¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión lanzamos a la nueva sucursal de la cantina tradicional en Peñaflor, Ciudad del Sol, Querétaro. Por inauguración cuenta con muchas promociones, en esta ocasión aprovechamos el buffet que nos llevaron demasiados alimentos hasta quedar satisfechos. La verdad la comida estaba muy buena y la atención increíble, también había música en vivo y la pasamos muy a gusto. La cerveza está en $60 pesos, el copeo en $150 y el buffet en $249, pero chequen su página porque tiene buenas promociones. Pues bueno amigos, se les dejó una recomendación más, pónganme aquí en los comentarios donde más me sugieren ir. ¡Salud!